También hablamos de las técnicas de creatividad que utiliza Elon Musk para crear sus invenciones, así que quédate hasta el final y te lo vamos a poder mostrar. Hola inventores, creativos y emprendedores, yo soy Juan Úbeda. Y yo soy Guillermo Alonso, somos de la fárrica Momentos y venimos a presentaros cuáles son las técnicas de creatividad. Eso es. Bueno, pues como siempre sabemos, cualquier inventor cuando quiere sacar ideas, hay veces en las que quieres generar algunas ideas, nuevos inventos nuevos, se utilizan esas técnicas de creatividad y nosotros hemos elegido las mejores técnicas de creatividad y justo al final del vídeo queda hasta el final y descubre cómo Elon Musk aplica sus propias técnicas de creatividad para poder desarrollar sus negocios. Empezaremos con la técnica de creatividad brainstorming, que es la más conocida por todos, que se trata de una técnica grupal que busca generar un volumen de ideas. No busca, al principio no hay que, con esta técnica no hay que juzgar las ideas, sino tener muchas ideas y luego con mucho volumen ya se criba. En un principio esta técnica es grupal, pero os vamos a mostrar más adelante una que usamos nosotros y que no es necesario que necesites a más gente. Las características principales de esta técnica, ¿cuál son, Guillermo? Las primeras características y más importantes son no juzgar las ideas, generar sin juzgar y el último paso es seleccionar por la calidad. Eso es. No juzgar ideas significa, cuando tú generas una idea, cuando tú tienes una idea o un compañero tuyo y tiene una idea, no puedes ponerle pegas, no se puede decir que no a ninguna idea. Toda idea en este punto toda es buena, no se puede decir esta es mejor o esta es peor. Aquí el único objetivo es generar cuanto más mejor y da igual la calidad o no. Eso es. Una cosa que decía Steve Jobs es unir puntos. Tú generas un volumen de muchos puntos y luego ya les unirás y te dan una coherencia entre ellas. Pero tú primero tener muchos puntos o muchas ideas y luego ya se... Eso es. El último paso ya sería seleccionar cada una de las mejores ideas que vayamos teniendo de ese grupo tan grande. Pero claro, hay veces que si tú juzgas cada vez que se genera una de las ideas igual provocas que no haya esa generación de ideas tan voluminosa que luego en un futuro te pueda ayudar. Existe una variante también que es el Brain Writing, que es una variante de poder hacer en vez del brainstorming oralmente poderlo oírlo haciendo escrito. Sí, más o menos lo que funciona es cada persona tendría un papel y cada uno va escribiendo ideas en ese papel y cuando, vamos a decir, se haya acabado ese tiempo determinado para poder escribir las ideas se va pasando al compañero que tengas, pues haz de tu derecha, haz de tu izquierda y demás y entonces seguir generando ideas. Y de esa manera os vais retroalimentando. Pero muchas veces no sabes quién ha generado qué idea ni nada y entonces está todo mucho más mezclado. Y es otra forma que en vez de igual hacerlo en voz alta es primero por separado y luego ya se pone en común. La segunda técnica de creatividad que vamos a hablar es provocación o aleatorio, que llamamos nosotros. Utilizar una herramienta de palabras aleatorias, como por ejemplo, os vamos a poner en la descripción, que son palabrasaleatorias.com y de ahí seleccionas, por ejemplo, 10 palabras aleatorias o 8 palabras aleatorias. Puedes ponerlo por los diferentes tipos de palabras que quieres que te ponga. Nosotros lo solemos poner en completo o que aparezcan todo tipo de palabras y esas 8 palabras te vienen a la mente, o sea, te aparecen en pantalla 8 palabras aleatorias y eso te sirve para provocar tu mente y luego interconectar puntos. Es una técnica que se puede utilizar tanto uno como propia técnica de creatividad como un apoyo para otras técnicas de creatividad. Es decir, se puede utilizar esta con otras técnicas para poder generar puntos en común o para poder generar ideas y palabras que no tengan nada que ver con lo que estás tratando y de esa manera abrir un poco el campo de la técnica de creatividad y de todo este proceso de generación de ideas. Yo esto es una técnica de creatividad que utilizo mucho. Yo dedico como más o menos una hora a inventar al día, en la cual me pongo en mi despacho y me pongo a inventar diferentes productos y cuando ya no sé, bueno, muchas veces durante el día voy anotando cosas o vías para inventar, pero cuando de repente estoy en blanco y no sé qué inventar voy a esta técnica, a esta página web, palabrasaleatorias.com, pongo 8 palabras y entonces parto de algo, porque muchas veces dices, bueno, ¿de qué invento? Pues es una forma muy buena de decir arranco de algo y luego interconecto puntos y a partir de ahí ya empiezas con diferentes técnicas, eso os vamos a mostrar, pero bueno, es una forma de arrancar. Sí, también puede servir para cuando ya tienes una idea, igual tienes que mejorarla por cualquier motivo que a veces pasa, igual estás bloqueado y no sabes exactamente por dónde tirar, pues de esta manera es una forma de ir saliéndote de la idea que tienes y coger cosas nuevas que te puedan surgir de una forma completamente aleatoria. También hablamos de las técnicas de creatividad que utiliza Elon Musk para crear sus invenciones, así que quédate hasta el final y te lo vamos a poder mostrar. La siguiente técnica de creatividad que vamos a hablar, Juan, es atributos, muy útil para mejorar productos existentes. Para ello lo que hacemos es, de alguna forma, ir haciendo un listado de las diferentes características que tiene el producto, por ejemplo, vamos a empezar con un ordenador portátil y vas describiendo las características que tiene y en función de esas características las vamos a mejorar. Eso es, e incluso puedes describir un producto que no sea tu propio invento, darle esas características y ver cómo puedes aplicar esas características a tu propio invento. Es decir, por ejemplo, un portátil. Un portátil lo que hace es que hace la misma función que un ordenador de sobremesa, pero te lo puedes llevar. Entonces tú podrías pensar, tu producto, ¿cómo puedo hacer que haga la misma función, pero que te lo puedas llevar a cualquier sitio? Es decir, que sea más portable, que lo puedas plegar, que lo puedas guardar en pequeño. Es decir, todo ese tipo de conceptos aplicarlos a tu invento. No solamente como las características propias que puede tener tu invento, sino características de otro producto que tú puedas sacar y aplicar a tu invento. Por ejemplo, el mismo vaso plato que muchos de los que nos seguís lo conocéis, porque fue nuestro primer invento que sacamos al mercado, no deja de ser un plato que te permite comer de pie. Entonces dices, bueno, un plato para cuando quiera comer de pie. Bueno, pues ya empiezas. O sea, a partir de ahí es una técnica de creatividad que arrancas diciendo, tengo una característica que quiero un plato para poder comer de pie y luego ya te pones a diseñar exactamente cuál es la solución, pero ya tienes el invento que es esa característica. Entonces, muchas veces en el propio, por ejemplo, otro invento que está teniendo mucho éxito es una funda impermeable, una funda silla-coche para los bebés. Es decir, que al fin y al cabo es una funda que sirve para los bebés, para proteger la silla de los bebés, de los coches. Y le hemos metido una característica, es que sea impermeable. Una inventora se le ha metido una característica, es que sea impermeable. Eso hace que ya sea un invento totalmente diferente, patentable y que no existía en el mercado. Entonces, ya con eso se ha diferenciado de cualquier producto existente. Y además es una buena técnica de creatividad en la cual tú estás viendo que ya está teniendo ventas, porque funda sillas-coches bebés ya se están vendiendo, ya hay muchas ventas de ese producto. Tú le metes una característica superior o buena a ese producto, les igualas de precio a todos los competidores y tú como estás a igualdad de precio y con una característica superior a los suyos, ya tienes esas ventas, o sea, tienes ventas aseguradas porque eres mejor que los demás a igualdad de precio. Bueno, pasamos a la cuarta técnica de creatividad, que es la técnica Scamper. La técnica de Scamper viene de las palabras sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar y reordenar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, si te parece, porque esta es una técnica que tiene como varios puntos a desgranar y vamos a arrancar, por ejemplo, si te parece Juan, con el ejemplo que hablabas antes de un portátil. Eso es. Vamos a intentar aplicar toda esta técnica de creatividad, todas estas herramientas y verbos que hay que aplicar a esta técnica para ver un ejemplo real de ello. Que en este caso, con un ordenador portátil, en la parte de sustituir, hay que sustituir cosas, cambiarlas, es decir, cambiarlas por otras cosas. Y entonces, el ejemplo de, por ejemplo, en un portátil es sustituirlo por teclas intercambiables, en vez de cambiar las teclas actuales por unas teclas que tú las puedas ir a cambiar. Por ejemplo, imagínate que se te puede romper o que te deja de funcionar una tecla, pues que las puedas cambiar o incluso que las puedas personalizar. Es una característica que acabamos de añadir a un ordenador portátil normal. Por ejemplo, con la palabra combinar, podríamos decir, pues yo que sé, por ejemplo, hacer una doble pantalla táctil, porque no voy a poder combinar que la pantalla de arriba también esté abajo y el propio teclado lo pueda tocar como una pantalla táctil y pueda tener dos pantallas, es decir, son dos pantallas que se pliegan y se combinan. Luego, por ejemplo, la parte de adaptar, podríamos hacerlo a nivel de que cómo haces para que se adapte a otros medios, a otros contextos, a otras cosas, pues hemos pensado, por ejemplo, un multiconector, es decir, que se pueda cargar el portátil con cualquier cosa, ya sea con el cable USB-C, ya sea por un conector de Apple, ya sea por un conector normal de un portátil normal y corriente, es decir, que pueda tener muchas formas de conectarse o que lo puedas incluso cargar con una batería externa de 12 voltios. Cualquier cosa, ¿vale? Es decir, el pensar de cómo hacer para cargarlo de cualquier manera. Pues esta sería una idea de adaptar, es decir, adaptarse a cualquier tipo de energía que puedas introducir en el portátil. Pues vamos a por la M de modificar. Por ejemplo, vamos a modificar la pantalla, las pantallas son todas horizontales, ¿por qué no hacerlas verticales? Cada vez más está de moda en las redes sociales utilizar el móvil de forma vertical, porque los portátiles tienen que ser horizontales, bueno, que se pueda girar la pantalla y pueda ser horizontal o vertical, igual que el móvil lo puedas girar, que en el portátil puedas tener pantallas verticales o horizontales. Eso es. Y luego la P es de proponer utilizarlo para otros usos, es decir, extraer las posibilidades ocultas de las cosas, de nuevos usos, nuevas opciones. Es decir, cómo hacer para que tenga una función que no tenga nada que ver con su utilidad. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que le ponemos una bandeja o que cuando tú cierras el portátil se puede convertir en una bandeja para tú poner ahí tu comida, pues imagínate que estás trabajando y tu break para comer, pues en vez de tenerlo aparte, lo utilizas como una bandejita para poder comer. Pues podría ser interesante, puede ser que no, pero bueno, así de esa manera tienes una idea completamente disruptiva que no tiene nada que ver con lo que es un portátil. Sí, todas estas ideas que estamos hablando no tienen que ser ni buenas ni malas, sino son técnicas de creatividad que sirven para poder, o sea, gracias a estas palabras, te sirven para ir haciendo ejercicios y luego ya juzgarás y ya verás si ese producto o esa idea es buena para el mercado o puede tener ventas, etcétera. Pero bueno, es una forma de tener volumen y luego ya iremos viendo. Vamos con la E de eliminar. Bueno, por ejemplo, se puede eliminar pantallas y se puede eliminar incluso teclado. Imagínate un portátil diminuto que simplemente sea una regleta y le hemos eliminado todo. Es una regleta que te sirve de proyector en la pantalla y otra regleta que te proyecta las teclas y entonces tú con ese proyector, que sería más pequeño que incluso un móvil, que sería una especie de lapicero, tendrías un portátil. Y hemos eliminado todo tipo de pantallas, teclados y todo. Eso es. Y luego la última que sería la de reordenar, es decir, cambiar elementos de su sitio. Por ejemplo, hemos pensado en, imaginémonos un portátil que en vez de tener las teclas en la parte de abajo, la puedas tener en los laterales, que la puedas aplicar, por ejemplo, imagínate a videojuegos o a otras aplicaciones en las que igual puedas estar agarrando el elemento desde arriba y que tengas cerca la pantalla, de cierta manera. Entonces así cambias, reordenas el lugar de los elementos que tiene el producto e igual le das otra utilidad que no habías pensado en ese momento. Vamos con el siguiente punto, mapas mentales. Para generar las ideas por asociación y para organizar la información, utilizamos este tipo de creatividad. Para la generación de ideas por asociación y demás, utilizamos esta técnica. Y esta técnica se trata de que tú tengas una hoja, un sitio, un lugar o una pizarra en el que tú puedas poner el problema en el centro y luego alrededor todo lo relacionado con ese problema. Es decir, qué cosas pueden ser problemas que haya que solucionar o qué cosas están relacionadas con ese problema para luego ir uniendo todos esos puntos y solucionar el problema central. En este caso, vamos a utilizar como ejemplo la apicultura ineficiente. Es decir, apicultura que igual tienes un problema. Eres apicultor y no consigues que sea rentable tu negocio. ¿Qué elementos tendría alrededor? O que es rentable, pero quieres que sea más rentable. Eso sí, sí, vamos. Que al final podría ser más eficiente. ¿Cómo lo mejorarías? Elementos que podríamos poner alrededor, Guillermo, ¿qué sería? Pues por ejemplo... Sí, por ejemplo, la pérdida de la cera. Las abejas muchas veces tardan muchísimo tiempo en realizar cera nueva y entonces se podría ayudar a las abejas a hacer cera. Eso es. Luego, por ejemplo, hay veces que está el problema de que tienes que comprar paneles para las abejas constantemente porque eso se van desgastando y demás y tienes que cambiarlos. Por ejemplo, las abejas se tardan bastante tiempo en ir a por agua y entonces esos recorridos te das cuenta que es una ineficiencia. Eso es. Al igual que luego, por ejemplo, también necesitan tener flores alrededor o al menos tienen que ir a por las flores para poder luego generar esa miel. Por tanto, todo es un cúmulo de tiempo de producción. Al final, si esto fuera una cadena de fabricación, tú eres el apicultor y tienes que centrarte en facilitar las cosas alrededor de tus abejas para que fabriquen lo más rápido posible. Entonces, de ahí podríamos sacar todos estos problemas que hemos ido encontrando y se podrían sacar diferentes inventos, como por ejemplo, en cuanto a la pérdida de la cera se me ocurre que se puede desgranar, en que se puede nacer una especie de... Igual que tenemos los cubitos de hielo, los moldes de cubitos de hielo se puede tener un molde de cera de paneles de abeja en el cual tú la abeja que ya estropean o que se tira al coger miel pues la reaprovechas y vuelves a hacer paneles para tus propias abejas de tal forma que no tienes que comprar más paneles y de tal forma que les facilitas la tarea de las abejas que van cada día. Sí, al igual que por ejemplo el tema de falta de agua o así no es necesario que haya un río al lado sino que tú le pruebas proveer de algo de agua a las abejas para que estén más cerca y que puedan tardar menos en ir a por ello al igual que el tema de las flores o cosas así al final es el ver qué problemas o cuáles son los cuellos de botellas en este caso y mejor el río. Podrías inventar un bebedero especial para abejas que esté pensado para ellas para que no se ahoguen las abejas porque si tú pones por ejemplo un balde de abejas de agua por ejemplo igual se te pueden ahogar pero tienes que hacer que el fondo de donde van a beber tenga poca capacidad para que estudiar un poco cómo funcionan las abejas y hacer algo a medida. Eso es. Al fin y al cabo todas estas técnicas de creatividad son muy importantes para el crecimiento de tu proyecto, de tu invento obviamente no garantizan el éxito pero os aseguramos que si realizáis estas técnicas de creatividad vais a poder dar un valor añadido mucho más grande a vuestro producto o a vuestro invento. Y si te parece Juan desvelamos la técnica definitiva que nosotros utilizamos. Bueno y si te has suscrito ya puedes. Eso es. Y dale al like no te olvides. Bueno la idea de la técnica que usamos nosotros en realidad es una especie de mix de todo. ¿Vale? Pero ¿cómo hacemos este mix? ¿Cómo lo es el proceso? Pues bueno explícanos Guillermo que tú fuiste un poco el mayor creador de esta técnica. Bueno nosotros al final siempre que alguien nos pregunta vosotros que hacéis la técnica A o la B o cuando alguien me deja elegir me pregunta ¿qué quieres la opción A o B? ¿o qué quieres patatas o aceitunas? Pues patatas y aceitunas. A y B ¿no? Todo. ¿Por qué? Porque voy a tener que elegir si no hay nadie que me esté diciendo solo A o B. O sea es A o B pero puedo elegir A y B al mismo tiempo. Entonces en cuanto a las técnicas de creatividad nadie me dice que tengo que utilizar solo una técnica de creatividad. Entonces lo mejor es todo y con esa frase vamos a todas partes. Integramos todas las técnicas de creatividad y las fundimos en una técnica que sea útil para todo. Bueno pues las técnicas de creatividad unidas es arrancamos con palabras aleatorias en las cuales utilizamos ocho palabras aleatorias y luego vamos juntando el resto de técnicas de creatividad. ¿Y cómo se juntan un poco el resto de técnicas? Pues por ejemplo coges cualquiera de esas diez palabras aleatorias que tienes la que más cercana a un producto que se te pueda ocurrir y luego realizas por ejemplo un brainstorming o un brainwriting cualquier cosa de inventos que puedan relacionarse o productos que puedan relacionarse con las palabras que estás viendo. Y de esa manera luego intentas seleccionar el producto que pueda ser más interesante para ti ¿no? Y de ahí igual por ejemplo ese producto lo relacionas con otro que te haya salido sacas las características, los atributos de cada uno y ves cómo intentas aplicarlo todo en un producto qué características tienen varios productos e intentar conseguirlo en uno por ejemplo utilizando la técnica de atributos. Y luego por ejemplo podemos pasar perfectamente a la técnica Scamper y decir vale y de eso que tienes cómo realizas todas las operaciones para intentar sacar otras características principales. Si os fijáis la técnica Scamper no deja de ser muy parecida a atributos lo único que los atributos tú pones cualquier atributo que se te vayan ocurriendo y Scamper ya te va guiando hacia sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer, eliminar o reordinar. Eso es. Pero al final son más atributos o más... Bueno... Atributos suelen ser características y estos suelen ser cosas a hacer dentro. Sí, al final son aplicar filtros a tu invento en el cual pues vas desgranando un poco los filtros. Hay veces que viene mejor igual poner primero la técnica Scamper y luego la de atributos o al revés. Ahí es más bien cosa de cada uno y de cada proyecto ver qué puede aplicar mejor o qué le funciona. Hay personas y hay grupos de trabajo que les funciona mucho más un estilo de creatividad y otros otra. A nosotros pues personalmente este tipo de creatividad y de técnicas de creatividad nos funciona genial pero bueno, ya depende un poco del perfil de cada persona y de cada proyecto. Y mapas mentales es lo mismo. Tú está muy bien ponértelo en un papel ir viendo cuál es el problema que quieres solucionar de esas palabras aleatorias que has arrancado o de una idea que se te ha ocurrido a ti y de ese mapa mental te van surgiendo o como hemos hecho con la apicultura diferentes soluciones o diferentes problemas a solucionar porque recordemos que un invento no deja de ser un problema que hay en la sociedad o que ocurre a un porcentaje de la sociedad que tú lo quieres solucionar con un producto físico o con una aplicación o con algo o con una empresa. Espera, espera, no te vayas que todavía tenemos que explicarte las técnicas que utiliza Elon Musk para todas sus invenciones y todas sus creaciones. Elon Musk trabaja de la siguiente manera. Pues lo primero que hace es hacer una pregunta. Entonces arranca como una especie de mapa mental pero haciéndose preguntas épicas. Arranca primero diciendo ¿Puedo construir, por ejemplo, cuando empezó con Tesla ¿Puedo construir un coche eléctrico? ¿O puedo vivir en Marte? Eso es. Son preguntas que sean como que parezcan difíciles o que parezcan imposibles de alcanzar pero que al final tú digas vale, un objetivo final aunque sea inalcanzable tú lo pones y luego ahora vas a utilizar las siguientes técnicas para intentar llegar lo máximo posible a ese objetivo final. O sea, él arranca siempre con objetivos épicos o prácticamente imposibles para motivarse y para motivar a todo su equipo y luego va desgranando a ver cómo conseguir ese... ¿Y cómo conseguirlo? Pues en esta segunda fase sería reunir todas las evidencias es decir, conseguir toda la información formarse exactamente en todo lo relacionado con ello es decir, formarse explícitamente cómo es un motor eléctrico cuánta energía consume qué se puede hacer con ello qué tipo de baterías existen qué tipo de baterías se pueden mejorar por ejemplo, en el caso del coche eléctrico en el caso de Marte pues es decir, qué problemas hay actualmente pues para el tema de vivir en Marte cuáles son todos los problemas qué tecnología hay actual que se puede aplicar es decir, hay que empaparse muchísimo de todo el sector y de todo el objetivo final en el que estás pues cómo está primero, cómo está actualmente la tecnología hasta dónde puede llegar y qué cosas son las que hay que ir tumbando es decir, qué problemas qué fases hay que ir tumbando para poder ir avanzando luego, tercer punto una cosa que se utiliza mucho en alquimia que son los axiomas desarrolla axiomas un axioma es una afirmación tan evidente que no requiere demostración es decir, son pilares en los que soportar tus tesis eso es como por ejemplo eso es, la contaminación es mala o sea, eso es un hecho de que sabemos que si algo contamina es negativo no estamos hablando de si es muy negativo o poco negativo pero es negativo o por ejemplo en un axioma el todo es más grande que la parte nadie te puede negar que un todo es más grande que una parte eso es un axioma es una evidencia si ya quieres discutir eso es ya discutir por discutir evidentemente un todo es más grande que una parte entonces es un axioma es algo donde poder sujetarte o donde poder ir poniendo pilares es decir, son cosas ya y luego la técnica es intentar relacionar ese axioma con tu producto o con tu proyecto o con tu invento entonces tú tendrías que decir mi producto o mi invento o mi proyecto es lo que su objetivo es conseguir pues por ejemplo solucionar ese problema o conseguir ser ese axioma que tú estás creando ¿vale? o sea, de cómo consigues que tu proyecto o tu invento se convierta en ese axioma es decir, que se convierta en un axioma que no se pueda rebatir de ninguna manera y entonces lo siguiente de eso es sacar una teoría una teoría que cojas y digas vale, pues entonces estos axiomas tienen un objetivo ¿cómo consigues que, por ejemplo en este caso digamos que un coche eléctrico haga que la contaminación no exista o que se reduzca lo máximo posible? ¿cómo acercar estos dos puntos lo máximo posible? en este caso lo que propone son unas baterías que las baterías duren mucho tiempo se está investigando que las baterías sean cuanto más más duraderas posibles que se genere electricidad de la forma más sostenible posible ya sea con energías eólicas o con placas solares o de la forma más sostenible posible y con eso reducimos mucho la contaminación y hacemos más sostenible el mundo eso es ahora el tema es ahora lo siguiente es él comenta como intenta refutarte pero nosotros lo llamamos más bien como sé tu propio enemigo es decir intenta convertirte en cómo consigues o sea cómo vas a poder hacer para tumbar todas estas teorías tienes que conseguir incluso a gente que intente criticarlo que intente darle los puntos negativos que intentes conseguir absolutamente todo para que esté en contra de ti y tú ir trabajando punto por punto para ver cómo haces para solucionar esas cosas que van en contra de tu proyecto lo que muchas veces los inventores suelen huir es de precisamente lo que él va directo a por ellos es decir muchos inventores vemos que el problema que suelen tener los inventores que están arrancando es que cuando les criticas algo o les dices un punto de mejora se lo toman como algo personal y no les gusta y no quieren crecer hacia ese lado o sea les dices oye es que la desventaja que tiene tu invento es este y no lo quieren asumir entonces sin embargo es lo que hace es justo al revés es justo al revés justo al revés quiero ir antes de sacar mi invento al mercado y antes de invertir un solo duro en desarrollar este invento quiero ir o sea con la idea ya más o menos clara y con todos los axiomas y todos los pilares fundamentados quiero ir todo tipo de críticas todo tipo de cosas contrarias todo tipo de tesis todo porque eso es lo que hace más fuerte claro entonces para ponernos un ejemplo uno de los problemas que seguramente se estaba planteando Elon Musk justo al principio del proyecto era vale pero si yo lanzo un coche eléctrico ahora mismo al mercado en aquel momento claro como hago para cargarlo como hago para recargarlo si no hay ningún sitio no hay electrolineras vamos a decir y así de esa manera salió el que primero él creara la red de superchargers de Tesla que primero fue la que luego cuando vendió los productos es decir los coches ya tenían esa red disponible y entonces no había esa excusa de vale y donde lo cargo y si no puedo hacer caminos largos entonces él ya tenía esa solución ya creada ante el posible problema que cualquier persona se puede preguntar cuando dice voy a coger un coche eléctrico que no existía anteriormente y ahora ya viene el análisis final si una vez refutada la tesis nadie ha sido capaz de refutarla por completo significa que tu idea puede ser buena o por lo menos eso es normalmente aquí Musk avisa de que no quiere decir que tengas razón sino solo que puede que tengas razón es decir que estás más cerca de tener razón o más cerca de que tu producto sea bueno y que pueda salir hacia adelante tienes vamos a decir más probabilidades no significa que en cualquier caso va a salir hacia adelante pero con esto te aseguras de que estés con las mayores probabilidades una cosa muy importante que se nos había olvidado y es súper importante escuchadla con atención suscribiros bueno esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto